Muy buenas a todos y bienvenidos un día más, pero esta vez a The Bad Bleed. Espero que estéis ahí, no os perdáis nada y nada, eso, que vamos a sobrevivir. No sé si coger también el malo, porque no se me da muy bien, la verdad. Pero bueno, vamos a probar, vamos a hacer unas cosillas y enseguida estoy aquí. Gracias. 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 Vale, 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 vale. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 ¿Qué decir con que no me haga Oliver, Jeremy? Hora de Whisper, de Whisper. Gracias. 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 ¿Qué mala que soy? Os lo he dicho que soy muy mala jugando de malo. ¡Ay no! Me quedé una oportunidad. Me pague ya. Maricones. Si te he visto. Peque. Te he visto. Si. ¿No? Es el problema. Me pague ya. Si. Gracias. Es el problema. Me pongo en el beso que no es infarto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Se me han ido dos Se me han ido tres Es que esto a mi se me da fatal Vamos a la otra salida Si, una derrotada y un millante Muy grande para todos los días Es que no, es que no sirvo, no sirvo, no sirvo Fuera, 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 fuera A ver, os voy a leer Agustín, rey Ya saludé Y las Mayus no me gustan nada No pasa nada, Jorge Besitos Vamos a continuar En verdad yo tengo Me tengo que coger al tío Tengo que estar curando Y tengo que intentar salvar A un superviviente Pero tengo que matar al superviviente Cuando esté colgado Así que nada Vámonos a ver Oyeo Mira que no me deja entrar ahora Es con este con el que tengo la misión ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias. ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Una linterna, tío. Yo para ser feliz quiero un motor real. ¡Uh! ¡Lo habéis visto! ¡Oh! 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 No puedo, tío. ¡Oh! 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 No soy la primera en morir. ¡Oh! No. ¡Oh! No. ¡Oh! No. ¡Oh! No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle una más. No quiero. Adentro. 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 Yo soy de España, he nacido en Valencia y ahora vivo en Canarias. Yo soy de España y ahora vivo en Canarias. Yo soy de España y ahora vivo en Canarias. Yo soy de España y ahora vivo en Canarias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah. Oh, qué la porraza es, chica. ¡Oh, no! Oh... Los iré a la trampilla no se corta. No, 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 no. No, 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 no. 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 Pues nada, mis niños, hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like. Y si no, pues nada. No me podría hacer así mucho. Que... Nada que sea. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Dadle a like de todas formas, que coño. Si os gusta como si no, vosotros dadle a like. Casi...